¡Saludos con todos! Somos estudiantes del Colegio Técnico Ecuador. Pertenecemos al segundo año de Baculleras. El paralelo A del área de electromecánica automotriz. A continuación les vamos a presentar el tema de nuestra casa abierta. Energía asequible y no contaminante. Vamos a hablarles sobre este tema también llamado ODS7. La energía asequible y no contaminante corresponde a las energías más limpias, que dan un sistema de producción de energía con exclusión de cualquier contaminante. Quiere decir aquella que no genera residuo, algo muy importante en nuestro planeta. Las energías limpias suelen emplear el calor y la fuerza de los elementos naturales, orientándolos para generar con ellos electricidad, la cual es utilizable en nuestros hogares o industrias humanas. Las más utilizadas son la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica y la energía mareo motriz. Una de sus características son, no intervienen en ninguna reacción química, no contaminan, no producen residuos y algo muy importante, es que nos ayudan a reducir la contaminación. ¡Gracias! 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 Extendemos una cordial invitación para que todos ustedes puedan acompañarnos a la Casa Abierta Virtual del segundo año de bachillerato paralelo A. Es un verdadero placer que puedan estar con nosotros mediante Facebook Live. Pueden encontrarnos en nuestra página de Colegio Técnico Ecuador. ¿Qué día? El martes 21 de julio a las 16 horas. Contamos con tu asistencia.